... 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 No, 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 no. es el caballo de tu piel, no es el caballo de tu cabeza tu bando y anda si hubo un payate y ahí tu sara dentro a tu cabeza y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.